No hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de gobierno sino de empresas. Era una denuncia que ya había ganado un laudo a favor de Lourdes, pero se está haciendo la investigación, no está concluido el proceso. Lo que sí yo no recomendaría, aunque somos libres, de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política. El gobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California, es público y notorio, entonces se da esta situación y quieren sacar raja. Esto no significa que haya impunidad, nada más es que no adelantemos juicios, no hagamos juicios sumarios, no pueden haber linchamientos públicos por cuestiones partidistas o politiqueras. Hay que esperar a que se haga la investigación con el compromiso de que no hay impunidad para nadie. Y digo esto porque aquí en Baja California, como dominó tanto tiempo el conservadurismo corrupto, tienen la misma escuela, algunos medios de información, no generalizo, que el reforma.